Para viajar no necesitas gastar de más, por eso no dudes en visitar estos pueblos mágicos, baratos y cercanos a la Ciudad de México. Este pueblo mágico lleno de flores y plantas es realmente muy económico y se encuentra cerca de la Ciudad de México y cerca de la Ciudad de Puebla. Te recomendamos comer en el mercado, visitar su kiosco, recorrer el pueblo en tranvía y buscar los helados tradicionales de este pueblo mágico. Este pueblo mágico se encuentra casi en la zona conorbada de la Ciudad de México, por lo que para viajar a él es de lo más fácil. Puedes hacerlo hasta en transporte público. Vale la pena llegar hasta este pueblo mágico del Estado de México para visitar su impresionante conjunto conventual donde destaca la portada de su templo dedicado a San Francisco Javier y que alberca el Museo del Virreinato. Aquí dentro no te pierdas un recorrido por sus jardines que son una belleza. Este pueblo mágico está lleno de bellezas naturales que complementan la bella arquitectura del lugar. A menos de tres horas de la Ciudad de México tienes la oportunidad de disfrutar de cascadas, una bella plaza central y el ex convento de San Jerónimo. Si quieres quedarte a dormir puedes encontrar hospedaje desde $400 pesos. Este pueblo mágico se ha convertido en favorito de muchos viajeros. Caminando por sus calles empedradas encontrarás restaurantes, galerías y tradicionales mercados de artesanías. En los alrededores no puedes dejar de conocer los ranchos productores de queso, cabas de vino y balnearios. El viaje desde la Ciudad de México es de no más de dos horas, por lo que puedes ir y regresar el mismo día. Si haces un itinerario disfrutarás de todos estos lugares sin gastar de más. Ubicado en Morelos este pueblo es ideal para visitar durante los fines de semana o en tus días de vacaciones, ya que puedes disfrutar de su calle llena de artesanías, de su mercado, de su rica gastronomía y por qué no, subir al chinelo bus para recorrer todo el pueblo de arriba a abajo. Para llegar a Tlacayapan desde Ciudad de México toma aproximadamente de dos a tres horas dependiendo la vía de transporte. Conocido también como Mineral del Monte, este pueblo mágico de Hidalgo es un verdadero encanto para los viajeros. Aquí podrás descubrir los restos de la antigua mina de la costa, donde explorarás el estilo de vida de los mineros que trabajaron allí. También hallarás un original panteón inglés, cuyo huésped más popular es un afamado payaso y por último puedes degustar de unas deliciosas pastes hidalguenses. De la Ciudad de México a Real del Monte son aproximadamente 108 kilómetros. Gracias. Gracias.